¡Adiós! ¡Adiós! ¿Tienes frío desde el aire? ¿Eh? ¡No le decía va bien! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La sala que viene normal! ¡Radiatónica! ¿Qué es más grande? Cuanto más para abajo, más niveles tienen. Más grande. Ahora, ¿cuál es más grande? ¿El que está aquí o el que está aquí? El radio era de allí. ¿Por qué? Porque aquí tenía menos protones que aquí. Al tener menos protones, la última capa estaba más separada, con lo cual era más grande. ¿Vale? Pero primero hay que estudiar esto. Todos los que hayan más para abajo son más grandes que todos los que hay aquí. Y luego dentro de cada uno, los que hay aquí son más grandes que los que hay aquí. Hay que separar los de primero con el grupo. ¡No! Y los otros son más al revés. Está la energía de ionización, que es la energía que se uniza al átomo en estado gaseoso para arrancar el electrón más externo. Entonces, para arrancar el electrón más externo, a este hay que darle más energía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está más cerca del núcleo. Porque está más cerca del núcleo. Y ahora, de aquí a aquí hay que darle más energía. A este, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que tiene más protones en la última capa. Van a atraer con más fuerza el electrón. ¿Eso que era la energía de ionización? Sí. Y todo. Y todo. Y todo. Y todo. Y todo. Y todo. ¿Y eso es periodo? ¿Eh? ¿Eso es periodo? Y también la energía que se uniza al átomo en el elemento para arrancar el electrón. La afinidad electrónica va igual. Y la electronegatividad va igual. La electronegatividad era la fuerza que atraía a los electrones en el lado. ¿Vale? Entonces, cuanto más para acá esté, con más fuerza el átomo está más cerca del núcleo. Aunque tenga menos. Cuanto más para allá esté, como tiene más protones, atrae con más fuerza los electrones en el par. Y ya está. Y te vas a dar todo el ejercicio. Bueno, te he sacado ya. Te voy a sacar el 2015 también. Gracias.